Hola, yo soy Aina y bueno, hoy os traigo mi segundo unboxing, que como podréis ver en el título es de Origins Fingerboards. Es una tabla que la verdad llevo mucho tiempo esperándola porque me encanta y es muy especial para mí. Y bueno, vamos a abrirla. Vale, como podéis ver, aquí está la tabla. No sé si se puede apreciar, pero la verdad es que es muy muy bonita. Como podéis ver aquí, hay 33 milímetros, que es la medida que he medido, y 96, que esto es el shape. Y bueno, como podéis ver, es muy 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 bonita. Vamos a abrirla. Aquí tenemos un tape, que los tapes Origins a mí me va genial. Y después tenemos la tabla, que está increíble, es que me encanta. Es increíble. Es brutal. Me mola muchísimo. Bueno, ahora la montaremos con berretes y elástico Wilms y a ver cómo queda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.